probando sonido, estamos en línea, estamos en vivo, estamos en línea, en directo, así que, hola, buenas tardes, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días adversos, le van a morir, ahí está mi amigo Colony, Colony, son muy temprano, sí, la fregadera de hoy va a ser hacer tostadas, con queso, y licuado, de banano con leche, banano con leche, aquí está la lechita, porque no conseguimos leche de vaca, ya es un poco tarde, y los lecheros ya se la habían llevado, aquí está el quesito para, de pinito, y esto, ah, el queso, aquí está la cebolla, el frijol, vos también, este va a ser licuado, banano con leche, y tostadas, con frijolito, una comida, eso es una refacción, para el día de hoy, deliciosa, pero queríamos dar a moscara a ustedes, Colony te ayudo a bajar, una escobita por ahí, para que Colony se va a cansar, vamos a ver que están haciendo las patojas allá, mientras consigue la escobita, así que, nos vemos, y nos encontramos con las patojas, Buenas noches, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, pero como nos van a ver, buenos días, buenas tardes, buenas noches, la hora que sea, que van a hacer ahí, estamos llevando las licuadoras, para licuar los frijolitos, y el banano, con el leche, y el hielo, te va a hacer un licuado, ah, un licuado de banano con leche, ah, bueno, una refacción más, y unas tostaditas, va a ser como una refacción, y fresco de jamaica, no, no, yo veo que tienen ahí, ah, frijoles, es como dos frijoles, ah, ah, ahí está, mirá, ah, bueno, están, están enteros, ahorita los vamos a licuar, bueno, ya están lavaditas, los licuadores, ahorita vamos a licuar, a licuar los frijoles, y vos, ¿qué estás haciendo, Tisya? llevando agua, llevando agua, nos vamos, ok, así que estamos todos, el grupo aquí, y vamos, ahí la pegadera, ¿qué se va a hacer allá, con estas rayas? mira, a mí me salieron plantas en los pies, ¿por qué? mira, esa cosita se pega, ah, sí, esas no son plantas, no, no, ya son semillas, semillas pegajosas, hay unos que cuando tú te las parás encima, se duermen, ah, son las zarzas, mira, Colón, mucha ya va avanzando, a mí, los renneros me dejaron vos, no, pues mira, pues la idea es colaborar todo, vos, colaborar todo, ya que las patojas se le metieron a la cocina, entonces yo abrí la escoba, un chaval, ya sabemos que la unión es en la fuerza, entonces, entre todos los grupos, algo vamos a hacer cada uno, nosotros, ok, ahí la tenemos, ya vas a terminar vos, nomás te faltas como, una tarea, una tarea, ahí está, ¿qué hay aquí? ¿con corriente? ¿eh? ahí en la esquina, vos y, y hay que coser ríjol, va, coser ríjol, no, hay que estar cosido, pero hay que voltearlo, y ahorita solo se les voltea, se les echa cebollita, y listo, y listo, y listo, listo, bueno, aquí tenemos los perros, también, pitufo y, ¿cómo se llama él? pipi, 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 ¿quién es pitufo? pitufo, pitufo, ¿ah? este es el pitufo, este es el pitufo, vos se me olvidó el nombre del chucho de este, del rojo, pirulín, pirulín, ¿quieren? ¿clarla? ajá, voy a juntar para mí, vamos, 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 oh, maquill, mira, ¿lo tenés ahí, Christian, o cómo? ¿lo tenés ahí? ¿ajá, o hay que ir a acostar al palo? hay que acostar, porque no se van a, hacer lo mismo, ¿pero qué? ¿de esa ley ya, Christian? sí, Sí, de esa. De esa. ¿Hasta dónde? Allá. Ok, muy bien. ¿Cómo lo hacemos? Ahorita solo le echamos ahorita para que tenga un poquito de agua para que no se quede para que no se quede pero ya frijol cocido, ya lleva sal, cebolla y ajo. ¿Y agua? Claro. No se quema. ¿Será que no lleva agua? ¿El frijol? Sí, porque si no en el licuador hace a todos y a los manos. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, solo tengo... ¿Encantador? No, que salto. No, no. Lo voy a pedir, ¿foso lo saqué? ¿Cómo le hacen los licuados? Digo, digo, licuado, licuado. ¿Licuado? ¿Qué? Este le echa la leche, el banano, azúcar y bastante hielo. ¿Y el frijol no se le echa? ¡No! Se le echa cebolla. No, mentira, mentira. Bueno, muchachas, de verdad vamos a hacer un licuado asqueroso. Pero eso tiene que tomar rama. Yo lo tomo. Un licuado asqueroso donde va a llevar cebolla, banano, leche. ¡Pollo! Es que el pollo es ya la tuma. ¡Asqueroso, asqueroso! ¿Acepto o no acepto? Bien, acepto. Pero rama se lo toma. No, es un reto. Entre todos, entre todos. Sí, de un licuado asqueroso. Guácala. Guácala. Ay, no. Solo de pensarlo ya medio escalofrí. Ajá. Bueno, muchachas, eh... Muchachas, ¿qué está haciendo ahí? Bloqueando. No jodas. Está muy mojado, Lolote. Anda, a ver. Vamos a ver, Lolote. Vamos a ver, Lolote. ¡Ah, no! Lo que pasa es que necesitan fósforo, dice. Pero el diésel no hay. Y ahí vamos a echar... Ahí vamos a poner los frijoles, ¿verdad? No hay gas y no hay diésel. ¿Y el estufo, güey? No, ahí lo van a hacer. Ahí lo van a hacer. Vamos a preparar todo. Este... Dale, dale, dale. Bueno, muchachas, frijolito, eh... ¡Melissa! ¡Ay! ¡Ay! Y si lo haces la estufa, más rápido. ¡Ay! ¡Ay! El chompié me lo carrillo... El chompié me lo carrillo... ¡Ay! ¿FTF? Eso no carrливо. ¡No, hombre! El hija lo corri, porque... Si ustedes corren, correr. No veníamos corriendo. ¡Viano! ¡Viano! Mucha, yo creo que ustedes asustaron al chompife por eso. Sin casaca. No es mentira. Se asustaron del chucho. ¿Pero por qué no lo hicieron en esta? ¿Y cuál fue? ¿Ustedes creen que cojan más? No, lo que pasa es que de plano ha de querer otro poquito de agua. Ajá. Pero es que no se le puede echar mucho porque es muy espeso. Muy raro. Dale, dale, dale. No hay luz. Se fue. Se fue, era luz en todo el barco. Prueba tres. ¿Róbalo así? No. Pero están agorizados. Ahí de acá. ¿Quedó? No, ahí está bien. Ah, del vino, del vino licuado. Sí, lo que pasa es que si le echamos mucha agua, se va a correr de la tostada. No hay lugar, no se va a quedar ahí. No hay lugar, no se va a quedar ahí. ¿O sí? No era solo así, hermano. No hay lugar. No hay lugar. No hay lugar. Bueno, entonces... No hay lugar. No quiero dejarse en paz, pobre. Este, Fabiola... ¿Cómo te llamas? Este, su Heidi. Dale un pedazo de una a ella. No, le estoy diciendo que se pareció una. Esa es de los mayas. Es de los mayas. Pero de los verdaderos. Como los de Colombia... No, eso es piedra. Está bien, están bien. o sea que eso es original si corrieron quedó este y ahora solo medio se revuelve y ahorita se pone a freír esto la cebolla y aceite no le van a echar el pollo o algo así aquí se hace licuado entonces porque se ve más bonito ah no, los parques se ve arruinado ok amigos entonces le vamos a dar el privilegio a Colón que le gusta grabar dale Colón dale ahí bueno un fuerte abrazo a todos amigos y seguidores del canal Amon Chapin pues desde ya como ven estamos compartiendo con los jóvenes, los muchachos acá muy activos y desde ya pues el plan del día de hoy es preparar licuados, compostada de frijolitos una comida muy típica y a la vez es bastante espantante a preparar eso lo voy a compartir en casa, con la familia, con los niños, con el novio, con la novia, con la abuelita es algo muy fácil de hacerlo, entonces nosotros nos propusimos hacer esto el día de hoy y a la vez pues ustedes saben que el grupo pues es algo muy bonito, muy especial poder estar ahí reunidos, bromear, platicar y todo un poco y eso es lo importante, siempre tener en armonía y a la vez pues llevándoles a ustedes ahí de lo que es, estas grabaciones para cortar los barajos ya vamos preparando los barajos ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Si quieres ponerla? A ver si quieren, las patadas aquí quieren irnos a cortar ese del pie de la mata ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Ya voy? Pausalo ahí y así, ya vamos allá ¿Dónde? Oh allá es Bueno vamos a ir a aportar un par de bananos acá la verdad muchachos es 100% natural, aquí nada en la despensa, nada, está congelado, no muchachos, nada de eso al contrario, les digo de que aquí lo vamos a sacar al pie de la mata y desde allá pues como siempre muy contentos ¡Ay que lindo! Compartimos, ya llegó aquí, está muy triste Venga amigos, nuestro amigo Tracy tiene una cochera acá creo que algunos de ustedes ya vieron todo esto y la verdad pues mi amigo es inteligente muchas vean esa experiencia de animales que viene acá y bueno estamos acá ¿Quién va a hacerla? ¿Quién va a trepar el árbol dijo alguien? Yo trepare la escalera Aquí miramos, aquí se cortan los bananos si vos querés es de venir solo y te subís a la mata y son naturales porque aquí se van a... aquí no se han hecho químicos, no se han hecho nada 100% natural, nada, da congelado ni nada de eso si te das cuenta no andan poniéndole que esto que el otro al puro aire libre es muy cierto me gusta a mi y los que van madurando se van usando ni una vez, para el gancho patojos, ¿cuánto puede valer eso en el mercado? cuéntanos, explíquenos si a 75% lo dan cada uno la unidad, estamos hablando de la docena pero son madurados a la fuerza en cambio estos se van madurados maduran natural si es cierto ahí nos ponen el papel baboso nos ponen el papel y toda la onda para que maduren muy rápido mirate a Roma por aquel lado le está dando también a Roma le encanta el banano, a Roma le gusta me encanta el banano es sabroso, es bien delicioso es un banano sin pocita esa cosa ¿también con esos o más? más no te gusta la popocha, hay una popocha en la otra no, no lo vas a ver es muy personal, yo estoy chingando te dicen que la popocha se come se come, ¿cómo se prepara? contándolos ¿cómo se prepara? sancochada la comía yo antes ¿cómo? sancochada ¿en serio? ¿y qué sabor da? es normal como una fruta ¿en serio? ¿qué es eso? ¿pero la popocha sabe de qué? de banano la popocha de banano ¿en serio? miren muchachada entonces que se lo prepare que no se haga esa comida se lo voy a preparar un día ya que ella lo experimentó es como una fruta pero esa se tiene que sancochar entre las brasas ¿en serio? ¿al juego lento dijo alguien? ¿qué comida se hace? solo así se come solo así sancochada no se acompaña o nada no bueno amigos vean la chica ya vean ahí los bananos ya como pregocena yo no sabía si la popocha se hace pero si dice que se come va a salir rico ajá chaval por eso te digo yo voy a experimentarlo vean los bananos ¿y qué es popocha chaval? es popocha la es popocha del banano si bueno entonces pues ya tenemos ya listos los bananos en las manos vamos a ir a prepararlos desde ya pues a ponerlos en la licuadora nosotros aquí a ver a ver lo que tenemos es que si no nos baja alcanzamos a comer todos los bananos se deja para que se coman los pájaros aquí hay unos racimos vengamos a verlos ¿quiere decir que no se pernician nada? aquí todo va a salir rico que empezamos ¿cuál? ese ajá vamos a verlo ah sí ese pero todavía no están buenos este es nuestro amigo Cristian está bendecido muchach tiene de todo tiene platanera tiene bananera y además tiene dos tiene cocheras tiene zapoteras chiqueras 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 de todo tiene mi cuate muchachama hombre Cristian mi respeto te das cuenta allá es de lo bonito mira allá están los pajaritos comiéndose sus bananitos también mira cosa que no se pierde para nada babos no no se desperdicia aquí todo es muy muy servicioso hay chorchas hay de todo ahí la verdad sí ah muy bonito ya te dices allá están comiendo allá llegó mira es cierto ahí está los pajaros comiendo ah ya se lo volaron pero lo que te voy a entender que no se desperdicia los pajaritos se lo comen cabal osale que aquí todo no se pierden para nada bueno es algo muy bonito babos que es natural cabal bueno vamos a pasar aquí y vamos a seguir con el siguiente video para terminar hacerlo como se llama